Con el ministro, con el subsecretario de transporte, ahí en casa de gobierno, y todo se obedeció al encuentro que tuvieron los funcionarios en Buenos Aires por el tema de los subsidios al transporte del interior del país y el congelamiento de las tarifas por cuatro meses. Está todo supeditado a la firma de un convenio que supuestamente se realizaría esta semana con las pautas estas que la Nación está condicionando sujeto al auxilio de las empresas del interior del país que están en crisis. Es problemático que se congelen las tarifas por cuatro meses porque, en definitiva, las empresas viven de la tarifa y o de los subsidios. Si tenemos en cuenta que las tarifas están atrasadas, que los subsidios están atrasados, es decir, observamos un atraso de tres meses, se les complica a las empresas. Ahora, nos informaron que la Nación iba a compensar todo este desfasaje con el auxilio, digamos, del subsidio nacional que lo iban a prorrogar por estos cuatro meses, un porcentaje del pago del gasoil y acudir en auxilio del ajuste que hubo en paritarias para los empleados desde el mes de septiembre hasta el día de la fecha que aún no se ha podido hacer efectivo. Y estamos esperando que nos informen, digamos, o que nos pongan en conocimiento de este convenio para ver de qué se trata, en definitiva.